Los primeros tres partidos obviamente no han costado, como lo hemos visto, ya llevamos dos empates que por ahí para nosotros es algo muy amargo, como casi una derrota. Nosotros siempre vamos con los tres puntos y bueno, se ve que nos falta por ahí asegurar los partidos antes, ser eficaz en la parte del campo y por ahí nos está faltando. Pero más allá, no es para tanta preocupación el seguir mejorando, recién está empezando, tenemos un campeonato largo que va a ser muy entretenido, esperamos que sea muy competitivo y bueno, solamente depende de nosotros mejorar esos detalles para que no vuelva a ocurrir.